Este, Luis Moncho Martín, el popular, un sector Rodríguez y tantos personajes, el pintor Malandro, tantos personajes que ha creado y que tuve la fortuna de compartir con él en Que Locura, durante 13 años de éxito aquí en la Florida, en Miami, un programa exitosísimo, lo transmití a Univision y me cuenta la gente que, mira, no, me voy porque va a empezar Que Locura. Sí, señor. Y de verdad, desde aquí mi cariño y mi admiración a Monchito. Un día te dieron un susto terrible. No, me dieron varios sustos, pero uno que le pegaban como un botellazo en la cabeza a Moncho y dijeron, yo en ese momento que le dieron un botellazo dije, ay, no me puede estar pasando esto a mí, ahora qué hago, porque sentí, me sentí como, sentí miedo, sentí miedo de lo que le pudo haber estado, de lo que le podía estar pasando a Moncho. Este, fue un caso que montaron para hacerme caer a mí, junto a un gran productor también y amigo de toda mi vida que es Douglas Hernández, a quien quiero muchísimo también. Y entre ellos lo montaron de una manera y en lugar de poner dentro de la cápsula sangre artificial, buscaron sangre de ganado. Porque desde luego se va a dar cuenta que es sangre artificial. Pero cuando él se estalla esa cápsula de sangre de ganado y cae sobre el pavimento y veo que se empieza a espesar, que empieza a coagular, yo dije, este es sangre de verdad. Y yo dije, esto no me puede estar pasando a mí, mucho menos a Moncho. Y empecé a llamar a seguridad industrial y no venían por ningún lado. Fue un momento realmente desesperante, pero con un final muy feliz y que pone de manifiesto la creatividad de estos malvados pasados. Yo tuve el placer de estar invitado a este programa y de verdad que yo lo veía con frecuencia porque había cosas que realmente me divertían. Dígame el fantasma ese que se le parecía a Monacenso. A las novias. Las novias. 20 álbumes hubo, 20 álbumes. Ahora, yo tengo unos temas, yo no sé si fueron, pero que quieres de mí, Natalia, que lo estábamos hallando, adiós. Adiós, hoy sobran las palabras. Fíjate que, pero que quieres de mí, fue el tema de la teneovena María Elena. Sí. Que protagonizó María Conchita Alonso. Y, ay, María Conchita Alonso y ya te digo el otro nombre, yo antes he hablado de corrido, chico. ¿Y de qué estaba hoy hablando? Perdón, ¿qué hago yo aquí? No, el tipo de gente dice, Josefa, nosotros somos hermanos, primos, parientes, amigos, ¿qué somos? Después de un montón de años. Mira, este, hoy sobran las palabras, adiós. Adiós, hoy sobran las palabras, que lo escuché cuando estaba fuera del estudio. Ese fue un tema que era de por allá por el año 1975, 1976. Fue una versión de un tema que se grabó en Buenos Aires y yo hice la versión aquí. Bueno, aquí no, en Venezuela. ¿No me dijiste que llegaste a Venezuela a la tarde? 23 años. Un crío, un crío, un nene, un nene, 23 añitos. Un nene. ¿Qué te gustó de Venezuela, vos? Aparte de Sonia. Bueno, te voy a contar, te voy a contar. Yo, la primera vez que escuché hablar de Venezuela, por supuesto, en la escuela ya tú aprendes. Entonces, los latinos tenemos cosas que resaltar de nosotros mismos, que aprendemos historia y geografía y sabemos dónde quedan los países. Sí, señor. Y entonces, bueno, Venezuela era el país caribeño al norte del sur, como bien lo describe Franco de Vita. Y entonces, mi hermano mayor viaja a Venezuela. Estuvo un par de años. Lo agarró, casualmente, el terremoto del año 1967 a mi hermano. ¡Guau! ¿Por qué? Bueno, porque era vecino de Don Tito Martínez del Vox, el creador de la radio Rochella. Sí, señor. Que tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo tú? Eduardo. Y mi hermano se llamaba Eduardo. Mira tú. Y el papá de Eduardo se llamaba Eduardo, mi papá se llamaba Eduardo. La tía de los Eduardo. Y la mamá de Eduardo se llamaba... No, Elisa. Y mi mamá se llamaba Elisa. ¡Guau! Entonces, había una gran amistad entre Eduardito Martínez del Vox y mi hermano. Cuando Eduardito se viene para acá, porque su padre tenía mucho éxito aquí... Para Venezuela. Para Venezuela. Bueno, cuando digo acá es Venezuela. Acá es Venezuela. No le diga que es venezolano. Más venezolano que la yaquita. Entonces, se fue a Venezuela y nosotros nos describíamos mucho porque yo tenía una gran conexión con mi hermano mayor. En aquel entonces eran cartas. Y me cuentan, me contaban de las autopistas. En Buenos Aires no había autopistas. O sea, para ese momento, para el año 62, 63, Caracas era una ciudad del primer mundo. ¿No? Entonces, me enamoré de Venezuela. Y tuve la posibilidad de representar a la Argentina en un festival en el año 1971 en la ciudad de Coro. Festival latinoamericano de la canción. ¡Guau! ¿El OTI? ¿Ese no era? No, no, no era de la OTI. Ah, no. Festival latinoamericano de la canción en Coro que lo animaba Renio Tolina. Entonces, vine a participar. En Caracas me hospedaron en el hotel... El Tamás está en San Cristóbal. Tampa. En el hotel Tampa, que tenía un restaurancito chiquitico abajo que se comía divino. Y ahí nos hospedamos todos los artistas. Ahí conocí a Trino Mora. Era un muchacho joven como nosotros y cantaba Libera tu mente. Salimos a caminar por la calle Real de Sabana Grande, que no era peatonal. Y a las 2 de la mañana un ruido ensordecedor y estaban lavando las calles, las barredoras. Dejaron todo eso limpio. A las 5 y media de la mañana ya no había basura en las calles. Era todo impecable. Salíamos a caminar. Fui a la oficina de una periodista quien amo desde que la conocí, que es Yolanda Herrera, que tenía su oficina en la avenida Libertador. Y fui caminando y había casas de techo rojo y decía, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y me fui a Buenos Aires porque tenía que regresarme. Y al año volví a salir y fui a un festival en Guayaquil. Que estando en el avión se suspendió el festival. Y yo dije, yo voy igual. Llegamos a Guayaquil con un hermano de crianza, gran músico, Omar, Omar Martínez, que después fue el que dirigió la orquesta de Cuánto Vale el Show y tantas otras cosas que hicimos juntos. Y estábamos almorzando un día en Guayaquil y pasa una persona y era un comedor que se sentaba en los puestos vacíos y se sentó ahí. Y almorzábamos juntos. Y era Nelson Hernández, cantante merideño, cantante tachirense, de música folclórica tachirense. Tachirense. Y me dice que está buscando artistas para un festival que se va a hacer en San Cristóbal, el festival de San Sebastián. Le digo, ah, sí, qué bueno. ¿Y a quién va? Bueno, ahora voy a Chile y en Argentina voy a hacer contacto con un muchacho que cantó en el festival de coro. Y yo miro a Omar y le digo, este está echando vaina. Bueno, no fue la palabra porque yo no utilizaba la palabra vaina todavía. Este me está agudiendo. Este me está agudiendo. Y entonces, cuando termino de hablar, le dije, vas a ir igual a Buenos Aires porque te va a encantar Buenos Aires, pero Hugo Carregal está aquí, soy yo. Y él me dice, ¿cómo es la vaina? Guau. Y digo, sí, miro. Y así fue. Qué maravilla. Y de ahí me fui y entré por la frontera porque no había avión directo a San Antonio del Táchira, a San Cristóbal y era muy largo el trayecto. Entonces fui Guayaquil-Quito, Quito-Bogotá, Bogotá-Cúcuta. Menudo viaje. Crucé el puente. Guau. Simón Bolívar. El puente Simón Bolívar. Y una persona que estaba ahí me selló el pasaporte porque yo había llegado sin visa y se necesitaba visa para entrar en Venezuela y sabiendo que iba para el festival y que era muy tarde ya porque estaba llegando el día, la noche del festival, me selló y pasé con Omar, me monté en un taxi que me llevó a Millón por esos caminos. Senderos. Senderos de montaña con un precipicio ahí. Sí, sí. Como dijo el gallego, tenía las congojas aquí. Iba congojado. Sí. Y llegué justo cuando estaba empezando el festival y gracias a que eso fue uno de los motivos por los cuales uno se va enamorando de un país. Cuando llego ya estaba entrando la gente. Y yo digo, yo tengo que cantar. No puede ser. Bueno, me dice el organizador, yo no puedo obligar a los muchachos de la orquesta que te acompañen, pero sube y habla con ellos. Subí por el escenario, abro la cortina y al primero que veo es a una persona que después se convirtió en un gran amigo mío. Isaías Urbina. Ah, el gordo. El gordo Isaías Urbina. Le digo, maestro, tengo que hablar con usted. Comía arreglo debajo del brazo. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hugo no. Después me llamó Hugo, claro. ¿Qué pasa? Mire, vengo llegando. Yo soy el representante de Argentina en este festival y no puede ser que yo me quede afuera. Tengo 28 horas montado en aviones y en aeropuertos. Me dice, ¿qué canción es esta? Y le muestro el arreglo. Vamos a llamar al maestro. Llama al maestro Sergio Elguín, otro gran ser humano. Le digo, maestro, yo no me puedo quedar afuera. Me dice, bueno, a ver, ¿qué traes? Y yo traigo la canción con un ritmo de milonga, ¿no? Y entonces, vamos a pasar la entrada. Pasan la entrada, se dan cuenta que el arreglo es para otra dotación de orquesta. Lo que había ahí era un Big Bang y yo traía cuerdas, violines, violas. Claro. Y entonces, Isaías le dice, no importa, las violas dáselas a este, los violines a las trompetas. Y ensayamos en la entrada y me dijeron, bueno, de ahí te seguimos. Claro, claro. Y bueno, y hasta eso de hoy ya tengo 47 años en Venezuela, una tierra que amo profundamente. Dios te bendiga. La amo profundamente. ¿Cómo? Sí. Porque la pregunta viene y yo sé que te va a costar responderme. ¿Qué te molesta, venezolano? Yo te adelanto. Hay cosas que nos caracterizan. La impuntualidad. Eso, el tomar el, el tomar el chiste cualquier tragedia. En cierto modo, es un algo, un algo de responsabilidad. ¿Quieres que te diga una cosa? Cuando uno viaja y va a otros países, uno dice, hay cosas peores de las personas que llegar diez minutos tarde. Hay cosas personas, hay cosas peores que tomarse todo en chiste, toda risa. Y yo extraño mucho a Venezuela. Yo extraño mucho cuando tengo que viajar esa, esa forma folclórica que tiene el venezolano de enfrentar hasta las mayores adversidades. Esa era una pregunta que quería decirte. ¿Cómo defines tú a nosotros los venezolanos? Tú, yo, los venezolanos. Ya tú eres, forma parte de nuestra manera de ser. ¿Cómo nos defines? Somos nobles. Tenemos memoria. Y mi viejo, cuando yo era muchacho, me decía, el sentimiento más importante que tú puedes tener es la memoria. Y yo no lo entendí. La memoria. ¿Qué tiene que ver la memoria con lo que yo siento aquí en el corazón? ¿No? El corazón, son la luna, son formas poéticas que tiene el autor para definir situaciones bellas, amorosas. Pero todo está en la memoria. Si no, fíjate, cuando una persona sufre de Alzheimer, uff, se lo ama. Sí, sí. No conoce nada. Entonces, la memoria es lo más importante. ¿Y sabe por qué es interesante la memoria? Porque si tú eres un hombre con principios morales, éticos, eres un hombre noble, si tienes memoria, vas a reconocer siempre al amigo que te prendió la mano. Y esa misma memoria te va a hacer alejar de aquel que te jugó una mano pasada. Es verdad. Y yo le pido a Dios que en este momento todos los venezolanos tengamos memoria. Sí. Uy, buen pedido. Buen pedido y muy atento. Les comentaba que ser un productor de medio artístico, ya sea para un espectáculo de ballet, musical, teatral, de cine, de televisión, es una especialidad muy, muy compleja y muy difícil. Sí, es muy compleja. Ajá. La producción, para ti también, muchas cosas han cambiado. Sí. Muchas. Y en la televisión también. Sí. Tú como un productor que forma parte, no del inicio de la televisión, ni mucho menos, porque eres demasiado joven para ser parte del inicio de la televisión en Venezuela. Pero hay un momento histórico que te toca vivir como productor muy importante. Brillante. Muy sólido. Y muy brillante. Ajá. Sí. ¿Cómo, qué diferencia profunda encuentras tú en ese mundo de la producción con la manera de hacer las cosas hoy? Mira, realmente para producir, para hacer televisión, hace falta dinero, hace falta plata. Cuando tú tienes una situación tan difícil como la que estamos viviendo, no se puede pretender que uno prende la televisión y puede ver una televisión distinta a la que está viendo ahora. Yo creo, y se lo dijo a un muchacho que se llama Henry Silva, que es el animador actualmente de Super Sao Sensacional, en una reunión, quien fue el animador más importante que tuvo en televisión, Gilberto Correa. Y Gilberto, junto a Carmen Victoria, le dijo, este muchacho tiene más valor que nosotros haciendo televisión. Porque cuando nosotros hacíamos televisión, había recursos para hacer televisión. Y nosotros presentábamos a las grandes estrellas. Él está haciendo televisión. Él está haciendo televisión y llevando un programa adelante sin recursos. Él tiene más valor como animador que tú y que yo, Carmen Victoria. Cuando yo escuché eso, me quedé helado. Pero si tú profundizas, es razonable. Porque cuando tú tienes los mayores recursos para hacer televisión, puedes lograr hacer como hicimos en Radio Caracas Televisión durante 14 años, el premio Ronda, que fue el primer premio a la industria discográfica hispanoamericana. Ahí en el Teresa Carreño estuvimos a las más grandes estrellas sentados esperando su premio. Yo cuando veo un premio lo muestro, cuando veo un Grammy Latino, añoro muchísimo lo que fue el premio Ronda. ¿Fue primero que el Meridiano? El Meridiano premiaba otra cosa. El Meridiano era por votación popular y premiaba los protagonistas de novelas, los cantantes más importantes, que había dos renglones de cantantes folclóricos, hombre y mujer, y dos de música moderna, hombre y mujer. Aquí se premiaba todos los rubros de la música, temas, cantantes, autores, compositores. Y el jurado estaba compuesto por los representantes de las disqueras y de los programadores de las emisoras de radio. Y se hizo durante 14 años. El Chica 2001, que junto con el Miss Venezuela eran dos programas donde se elegían las mujeres más bellas del universo. Pero hemos visto por todo el país. Del universo. Y me tocó también la fortuna de hacer tres o cuatro mensajes de Navidad en Radio Caracas que me marcaron muchísimo, muchísimo. Porque en aquel entonces hicimos en cada mensaje de Navidad, había como una historia, echábamos un cuento. Acuérdate de aquel cierre de Don Tomás Enrique con el niño, donde el niño remontaba un papagayo y el papagayo, de pronto el niño, veía que ese papagayo se convertía en el pabellón nacional. Y le decía, abuelo, esa es Venezuela. Qué hermoso. Y Tomás Enrique dijo, sí hijo, pero aún le falta volar mucho y pasar. Guau. Y bueno. Ahí estuvo Doña Amalia. Y de acuerdo, claro, Doña Amalia. Yo tuve dos maestros, muchos maestros, pero tuve dos que me brindaron su amistad incondicional, su confianza. Yo con Doña Amalia hice todos los cursos que ella dio de actuación y de puesta en escena para televisión y para teatro. Y con Don Tomás Enrique conversaba muchas horas, muchas horas. Una persona maravillosa. Los doce fueron maravillosos. Y me dieron un crédito. Cuando yo, cuando lo llamaba, cualquier productor le decía, qué voy a hacer y a qué hora tengo que estar. Cuando yo lo llamaba me preguntaban, a qué hora voy. No me preguntaban lo que tenía que hacer. Confiaban, confiaban mucho. Y ya que hablamos de eso, me acuerdo de una cosa que tú me dijiste en la puerta de un ascensor de Radio Caracas Televisión, después de una cuña de Navidad. ¿Alguna grosería? No, grosería, tú no me has dicho jamás. Pero sí, cuando hablas de la cantidad de problemas que puede conseguir un productor para resolver, siempre algo puede fallar. Y con motivo de una cuña de Navidad, de un saludo navideño, que te tocó ir con un grupo muy grande de actores y actrices de Radio Caracas Televisión, que se estaba inaugurando aquel monumento inmenso. Ah, claro, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ahí se fue el cierre de la cuña de Navidad. Correcto. Hubo cierta desorganización. ¿Y qué te dije? Uy, qué desastre la organización. ¿Qué desastre? ¿Cómo caracterizamos ser muy impertinente? No, impertinente no. No, impertinente no. Esa es la manera en que uno corrige y aprende. O aprende y corrige. Es verdad. Si tú te encuentras con una persona que no se atreve a decirte la verdad, tú crees que hiciste todo bien. Tú sabes que por eso, Edgar, yo siempre admiré a Reni, lo voy a seguir admirando. Porque llamaba las cosas por su nombre. Sí, Reni, Edgar, exacto, llamaba las cosas por su nombre sin ofender, sin maltratar, sin hacerte molestar. Muy sincero. Bueno, yo no aspiro a estar a la altura de un rey de Tolina con su brillante oratoria. Pero, perdón, discúlpame. Una cosa es el profesional y otra cosa es el ser humano, la persona. Sí. Él, quizá, tú te refieres a lo que él marcó dentro de las comunicaciones. Pero tú, como persona, como ser humano, tú estás a la altura del mejor. Tú eres mi amigo, Eduardo. Tú eres mi amigo, mi amigo de verdad. Mi amigo que me puede decir lo que siente que me tiene que decir. Gracias. Y así será interpretado, como fue interpretado ese en esa oportunidad. Gracias. Porque terminamos con una sonrisa y con un abrazo. Y con un beso. Y por eso viernes, cuando nos vimos, estábamos con Nelson, él hizo un lugar. Lo primero que hice fue a llamar a Eduardo. Y yo le dije, tengo que llamar a Eduardo. Me voy a imaginar que estos dos son amigos. Sí, señor. Y en efecto. Mucho orgullo. Así es. Así es. Nos conocimos en un momento muy lindo, en una Venezuela maravillosa. Sí. Que es la Venezuela que tenemos hoy. Venezuela sigue siendo maravillosa. Y la vamos a recuperar. Lo que pasa es que, bueno, soplarán tiempos, soplarán vientos que se llevarán temporales. Sí. Así es. Hugo es artista, por encima de todo. Aparte de ser un genial productor, entonces es artista. Dos artistas somos soñadores. Edgar es un soñador. Así es. Edgar ha sido un... Él construyó este hermoso... Ya idea, yo hace proyecto, esto no es un proyecto, esto es una realidad. Esta realidad la construyó él, con el apoyo de sus hijos. Y Edgar constantemente está proyectándose en el tiempo, buscando qué más vamos a hacer, qué más vamos a hacer. Y él es un creativo constante. Y en el fondo, en algunos momentos, un poco soñador, pero bendito sea, ¿no? Hugo. Hay que soñar. Hugo, ¿qué sueñas tú como proyecto que quisieras ver realizado en televisión? O en cine, o en teatro. ¿Qué sueñas? Primero, volver a hacer la televisión que hacíamos en los 80. Guau. En donde éramos... Las producciones dramáticas que se hacían en Venezuela, tanto en Venevisión como en Radio Caracas Televisión, eran las más vistas en el mundo. Sí. Los musicales eran maravillosos. Me tocó producir un musical en Radio Caracas que se llamó De Gala, que iba de 7 a 9, que fue el primer musical que salió a través de un cable que se llamaba James Television de Norte a Sudamérica. Me sorprendió una llamada de Buenos Aires, de mi hija que me dijo, estoy viendo un programa aquí que se llama De Gala, que lo estás haciendo tú. ¿Y cómo lo ves? Bueno, a través de eso. Y querría volver a poder disfrutar de eso. Querría volver a ver las novelas de antaño nuevamente producidas, porque no se nos olvidó producir. Sí. Sabemos producir. Las personas que hacen televisión, eso no se les olvida. Eso no se olvida. Querría que volviéramos a ser un país normal. Querría que pudiéramos unificar de nuevo las familias. Yo estoy aquí porque estoy visitando a Kareli, mi hija mayor, y a mis nietos, que ya tienen dos años, van a cumplir ahorita. Y es para nosotros maravilloso poder estar aquí, pero uno está aquí y está con la cabeza en Caracas, y uno está en Caracas y está con la cabeza aquí. Porque estamos partidos, y eso es lo que yo más sueño, volvernos a unir, volver a ser el país ameno, agradable, cordial, que fuimos y que está en cada uno de nosotros. Yo no creo que... hay mucha gente que dice, no, pero es que nos va a costar mucho recuperar la moral. No, la moral vive en cada uno de nosotros. Hay que despertarla. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Yo sé que todo esto que nos está pasando, teníamos que vivirlo. Yo cuando llegué a Venezuela, me acuerdo que Héctor Cabrera, que fue un tipo maravilloso, y Mirta Pérez, a quien creo que tú conoces, junto a Rafael López, un gran coreógrafo, un gran productor. Rafael López. Yo era prácticamente un desconocido, acababa de participar en este festival de San Sebastián y me vine de San Cristóbal y me hospedé a un hotel que después me enteré que no era un hotel para vivir, era un hotel para vivir ratos muy intensos, y entonces me dicen Mirta y Héctor para participar con ellos en un local que estaban inaugurando que se llamó el Ramir Show. El Ramir Show. Sí, señor. Maravilloso, disfruté muchísimo ahí. Y entonces Héctor me dice, yo te paso a buscarlo. Héctor nunca tuvo carro. Bien, se movía para todos lados en taxi. Y paramos un Ford dorado, inmenso, un Cadillac dorado, de taxi. Un taxi que era un Cadillac dorado. Los taxis en aquel momento eran enormes y puros carros de alta gama. Y el señor, un señor moreno, camisa blanca, corbata negra, con sus gemelos. Y dice, estas cosas que tiene Venezuela, mira, mira este taxi. Y de verdad, yo pensaba en los taxis de Buenos Aires, que eran unas cositas chiquiticas que hacían ruido por todos lados, que no tenían aire acondicionado. Y bueno, y fuimos al Ramir. Este, yo les debo mucho a Mirta y a Héctor y a Rafael López. Porque me dieron una gran oportunidad. Confiaron en algo que yo les dije que era. Bueno, Mirta te quiere mucho siempre. Yo la adoro. Mirta es muy amiga de Sonia. Desde antes de yo existir en la vida de ella. De la familia completa de Sonia. De la familia, claro. Sí, hay un acuerdo en el paraíso. Hay tantos recuerdos tan hermosos. En la nave de los vidrios. En la nave, sí. Hugo, han pasado por tus manos... Ok. Han pasado por tus manos muchos artistas. Muchos, muchos. ¿Cuál es el artista que más te ha impresionado? No solamente él o ella, como cantante o lo que sea, actor, sino como persona. ¿Cuál te ama? No quisiera ser injusto. Son muchos. Son muchos. Yo no puedo, por ejemplo, hacer una diferencia... ¿Julio Iglesias pasó por tu mano? No. No, no, no. Julio no. Julio no. Pero casualmente, Julio, en la época que iba a Venezuela... Yo lo conocí, el más, el cantamos juntos en Hawaicai. Ah, correcto. Que Hawaicai era un sitio donde... ¿Qué es esto? No es mío, es tuyo. Este, Hawaicai, pero como productor... Me impresionó mucho Vicky Karp. Vicky Karp, una mujer extraordinaria. Simón Díaz. Simón, sí, sí. Este, Reinaldo Armas. Franco De Vita. Franco y yo tuvimos una gran amistad. Y me acuerdo un día que estábamos en la campiña. Dice, escucha esta palabra. Escucha esta canción que quiero estrenar. Y me cantó la canción que habla de... No basta. Ah, claro, claro, claro. La del padre, ¿no? La del padre. Sí. Me impresionó. Sabemos que cosa tan hermosa. Y me dice, sí, la estoy grabando, la vamos a sacar. Franco De Vita fue un gran amigo en un momento de mi vida. El Moncho Martínez. Moncho. Por favor, Guillermo Fantástico. Yo sé que ya estamos terminando, pero yo no quiero finalizar este programa. Sin hablar de una persona que fue lo más importante que me pasó en mi vida. Que es Sonia. Sonia. Sonia Guedes. Sonia Guedes, sí. Porque ella no es una amiga. Ella es Sonia Guedes. Sí. Y eso es una de las cosas que más admiro en ella. Su personalidad. Su amor por la vida. Su amor por su familia. Eso la dignifica. Ella siempre ha estado muy cerca de su familia y de los amigos. Sí. Y hoy, una vez más, Sonia, quiero hablarte de mi amor y de mi admiración por ti. Y darte las gracias por haberme dado de esas dos hijas maravillosas, que son Karel y Elisa. Y poder formar una familia espectacular. Gracias, Eduardo. Gracias, Edgar. Pasé un rato muy agradable con tu casa. Gracias a ti. Gracias a ti para nosotros. Es un honor haberte tenido. El honor es mío, Eduardo. Gracias, Eduardo. Compartir contigo a quien la primera vez lo vi haciendo un personaje en la televisión blanco y negro de un peluquero que en la trastienda las mataba a todas. A todas, sí. ¿Cómo se llamaba? La rueda, no, ¿cómo se llamaba esa palabra? Esa estaba inspirada en una película que hizo, ¿quién fue? Se llamaba, Shampoo, se llamaba. Shampoo, Shampoo, claro. No me preguntes cómo se llamaba el protagonista porque lo tengo aquí pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero se inspiraron en eso. Era otra televisión donde se inspiraban en cosas. Edgar, tengo que hablar de... Sí, señor, Los Roques. Los Roques. Los Roques están a 58 en la 107 Avenida. Repítelo, por favor. 58 calles, 107 Avenida, donde siempre se le olvida a Eduardo. Yo no sé qué me haría eso si tú no estás en el programa. No sé. Claro, porque es un sitio espectacular donde no recomendamos la fosforera. No. No la recomendamos para que me la dejen a mí solo. Porque es buenísima, buenísima esa fosforera. Los Roques, atendido por Rafael y su familia, sus hijos, su esposa, todos. Los Roques es un lugar muy especial y si está de visita aquí en Miami, no deje de llevarse la lista de recuerdos. Ah, estuve comiéndolo porque se va a llevar ese sabor especial de una comida hecha con amor. Ustedes saben que dicen que esos platos aún quedan mejor, son más deliciosos en la medida que el chef lo hizo con amor. Eso es verdad. ¿Verdad? Es verdad. En la familia tengo un chef. Exacto. Es el esposo, es mi hijo político, mi hijo querido Oliver, que entre otras cosas es chef y él cocina con amor. Bueno, Rafael es así. Amor es un amigo que tiene, no, él cocina con mucho amor y la comida le queda espectacular. Bueno, Rafael, tú nos estás copiando a lo mejor, ojalá, aunque tú, yo sé que no me escuches, pero no importa. Bueno, se te quiere mucho y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Pallí, a la familia completa de Los Roques. Y sigan entregándonos esos ricos sabores de esos platos tan especiales que ustedes tienen y mantengan esa atmósfera tan rica que es ir allí y comer allí. Así es. Los Roques, no lo olviden, cuando estuve en Venezuela, digo en Miami, yo también cargo Venezuela en la cabeza. ¿Quién no? Sí. ¿Quién no? Estuve de visita en Miami y comí en Los Roques, llévense ese recuerdo, además. Antes de que se vaya a Hugo, hay que llevarlo a Los Roques. Antes de que se vaya. ¿Tú lo vas a llevar? Claro que sí. Ok. Ok. Amigos, mil gracias, Edgar. Concha de mí. Ah, hombre, siempre. No. Todo, pusimos siempre de fondo la voz de Hugo. Sí. Y lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para escuchar un tema así sabroso como me hubiera gustado. Hugo es un extraordinario cantante. Yo siempre lo admiré, su registro, su manera de decir las cosas, esa forma de contarnos el cuento que esa letra aspira. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hay que meterse en las letras. Yo siempre creo que, últimamente que he tenido la suerte de hacer un espectáculo en el BOD allá en Caracas, junto con Mirla, Delia y Antonieta y Henry Silva, el animador del sábado que canta muy bien. Bueno, me di cuenta que uno a través del tiempo, cuando uno es joven se queda en la periferia de las letras y uno las canta y las entona y no tiene ni noción de lo que está diciendo. Así es. A medida que tú vas ganando en experiencia y la vida te va dejando sus huellas, sus huellas, esas que nos vemos en el espejo, que no son otra cosa que la forma de visualizar lo que llevas por dentro, esas experiencias, y empiezas a entender el contenido de las letras, las empiezas a decir de otra manera y haces que se te erice la piel a uno, al intérprete, porque uno es egoísta, el artista es egoísta, Eduardo. Sí. El artista lo que hace, lo hace porque se siente bien haciéndolo. Y si eso le llega a la gente, es la gloria y es la ecuación perfecta. Pero cuando uno siente lo que interpreta y se le eriza la piel, es casi seguro que quien te está escuchando sienta de la misma manera y reacciona de la misma manera. Daniel Faría, mi amado director, ya murió de casi no mente nada. Daniel me dijo un día, cuando el artista siente felicidad, en un instante, en ese momento, le dio la mano a Dios. Un muchacho. Un muchacho. Bueno, este, Edgar, ¿qué hago? Bueno, nos vamos a retirar con algo que quiero poner por aquí. Voy a bajar la música porque no podemos dejar de brindarle a nuestros oyentes. Algo que tengo por aquí, que es este capítulo. Epa, 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 epa. Ay, mirá el detalle, no estoy en los perros. Bueno, ¿qué es? No, no, yo voy a cargar. No, no, yo voy a cargar y como quiero cargar. Ok, disculpe, tienes que estacionar ahí arriba en la calle, ¿yo? No, pero es como el tipo. ¿Eh? No, no puede estacionar, ¿eh? No, no aparece. Pero para más que la gente... Bueno, disculpe, pero no puede estacionar, oye, señor Carregal. Me pasaron un... Tengo 10 años estacionándome aquí. ¿Cómo no lo explico en ese carro? Lo que pasa es que ese carro ha sido asignado a la nueva producción del señor Cerruti. Me pasaron un memorándum del comisario Añez y lamentablemente va a tener que subir a la sala y estacionarse. Mírame la cara, Hugo, mírame la cara, Hugo. Dios. Señor, le agradezco, por favor, que retire el vehículo de la quinta panorama, por favor. Ay, mamá. Yo soy el que estoy a cargo, yo soy el inspector Gamboa, mucho gusto. Sí, es muy gusto. Yo mucho conozco, debe ser nuevo. Tengo un mes trabajando en la empresa, solo que antes estaba destacado en la... En Macaracuay, ¿no? En Macaracuay, en los estudios allá, y ahora estoy aquí. Así que le agradezco que por favor retire el vehículo, ¿sí? Mira, vamos a tener un pequeño pe*****. Yo tengo 10 años aquí. Ok, señor. Este... Y siempre se ha sido mi puesto. Y creo que no es la manera de que yo llegue y tú me golpees el carro. Ah, sí, es. Es una falta de respeto. Ok, señor. Pero tengo mi respeto de tu parte. ¿Está vos? ¿Está vos? Ay, mira. Estoy estacionando, me golpeé el carro. ¡Va, va, 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 va! Primero, eso no es manera. Ustedes no... Yo no he tenido nunca un trato así con ningún personal de seguridad del carro. Que me venga a golpear el carro cuando voy a entrar. Segundo, bueno, hermano, usted me conoce, tengo 15 años parándome en ese puesto. En ese carrito que está ahí. Entonces él viene y sin que medie nada de por el medio, me dice, se tiene que salir. Usted no tiene más puesto aquí y tiene que pararse en la sala. ¿Qué es lo que está ahí, güey? No, eso no es trato para una persona, para un trabajador, pero para una persona de seguridad. Yo lo respeto a usted, pero que me está faltando el respeto. Así es. Es por la nueva reestructuración de los estacionamientos. Todo tiene que pararse. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, por cierto que ahí, esas son las instalaciones de FM Center. Sí, donde era FM Center, sí. Hace muchos baños. Bueno, ahora sí nos vamos porque viene el otro programa de Mujeres en Acción. Y le voy a colocar un pedacito de bastante largo. Y si vienen Mujeres en Acción, ¿hay que irse? Pero ese fue el del problema, ¿no? Ese fue el video del problema. No, este es otro. Este es otro. Ahí no le hicieron nada a Moncho. Ahí fue a mí. El señor me faltó el respeto y me sacó la paciencia. Oye, ¿y tú no en ese momento no pensaste? No, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? Te voy a reventar la cabeza ahí, qué pena. Llévatelo, llévatelo. Amigos, así lo que va a hacer. Te voy a reventar la cabeza. No, imagínate tú. Un placerazo. Edgar, gracias, hermano. Hasta el próximo lunes. Yo te lo diga. Gracias, gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Se fue la hora. Amigos, se fue la hora. Se fue, se fue, se fue, se fue. Nosotros. Amigos, se fue.